Ya llega el momento del barrio, se prende el fuego Omenajeando murguero que ya no ha estado Omenajeando bien, vamos, tini Van de santo, matanza, mirando al cielo Directora de los Amos de Bundo Ya suena el eco del bobo y el canto barca del compás Y ahora llegó el momento, matanza, vamos a bailar Y arriba, arriba, ¿quién llega? Y Alejandra, ¿quién arranca? Arrancan las más chiquitas, que no tienen calor Que no paran desde que llegamos De hacer vuelta carnero, media luna, vertical Y ahora te bailas murga, bromeja a ti, pileta ¿Panás para ella? ¡Ay, qué picado, me gusta! Arriba, arriba, parca de llanera Que esta tarde noche recién empieza, ¿eh? Me viene un montón Baila murguero, baila, dejando el corazón Eso es lo que te sigue y así ve este mundo ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Sigue, porque llegan Ellas Que son pre-murgueras Que son pre-directoras Que están yendo de un casting de Rebelly Way ¡Guau! Directo a Parca de Llanera A mí nunca me... No, nunca, no No, no, no me tocó eso ¡Vamos, me tocó eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Mirad el paso que hacen, ¿eh? Toma ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡A salto! ¡Vamos! y razas en su balanza y fileta mueva, mueva tocando el cielo, hundiendo el suelo y fileta baila para vos para vos para vos que te acercaste al parque para vos llega el color llega el brillo palma, palma, che una mano que agorrepe a la otra no es difícil, se lo juro aunque con la desesperanza de hoy se puede lograr con agua ganas a la fileta blanco azul, verde, amarillo 22 años cumplimos este año ¡Arriba! ¡Mueva! 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 Entre las directoras Arriba, rumba, tres, salto Y matanza Siempre arriba La última Mujero de raza De su matanza Mis piretas muevas, muevas Tocando el cielo, uniendo el suelo Mis piretas bailan para vos Se armó, se armó, se cubrió Este tipo de gana Arriba las palmas Para ellos ¿Quieres todo? ¿Quieres todo? A ver, por Camellaneda Como aplaudimos a los directores De Centro Murga Los piscinetas de línea Como aceptывать ya Mujero de raza Mujero de raza Y ahí vienen ellas, sí, las más mayorcitas del apurio, sí, con antigüedad, con antigüedad, bien, bien registrada. Vamos, 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 acompañamos con la palma, sí, a esta hermosura. Vamos, vamos. ¡Fuerza arriba, Alejandra Caldera, Marcos Zul y Esteban! Ahora sí, ¿eh? ¿Qué decir de ellos, eh? ¡Vámonos, nuestra directora general, Vanessa Ibitu! Presente también como un maestro que baila. ¡Fuerza arriba! ¡Vamos, chicos! ¡Fuerza arriba! ¡Fuerza arriba! ¡Fuerza arriba! ¡Fuerza arriba! ¡Vicileta nueva, nueva! ¡Vicileta nueva! Y ahora, ahora invitamos a toda la gente que se quiera acercar, a bailar todos, a la gente del público que quiera bailar, a la pista, vamos. Ahí está, pará, mirate el de la barrita. Si tenés ganas de aprender a bailar, nada más te digo. Mirá, observá el de musculosa blanca, mirá, se mira al espejo, mirá. Acá tenemos también representantes de los Rengos del Bajo. Gracias, genio. Se vienen los caídos pronto, descarrilados como siempre. Los Ángeles del Valle también. ¡Qué día, qué noche, papá! ¡Qué noche, DT! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡A bailar todo el mundo! ¡Arriba! ¡El carnaval no termina! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ah, pero qué bien que baila esa gente, che! ¡Por qué estás fiesta! ¡Por qué estás carnaval! ¡Muchas gracias, che!